Taki Perú TV Uniendo Pueblos Cuando yo tomo una cerveza, todo el mundo se le irá Como otros tomas emborracha, y como yo no digo nada Cuando yo tomo una cerveza, todo el mundo se le irá Cuando yo tomo una cerveza, todo el mundo se le irá Como otros tomas emborrachan, y como yo no digo nada Como otros tomas emborrachan, y como yo no digo nada Cuando yo tomo una cerveza, todo el mundo se le irá Y como yo no digo nada, de aquellos que se emborrachan hasta perder el abasón Teodoro, Rafaela, por eso, dos cervecitas más Cuando yo salgo a la fiesta, todo el mundo me critica Cuando yo salgo a la fiesta, todo el mundo me critica Es aborracha y perdida, así me dicen las vecinas Es aborracha y perdida, así me dicen las vecinas Piscosa, ahora es mi nombre, no, ni cerveza, mi apellido El vino es mi medicina, por eso soy la borracha Piscosa, ahora es mi nombre, no, ni cerveza, mi apellido El vino es mi medicina, por eso soy la borracha Siempre con JL Producciones Para el Perú, América y el mundo Como toman, como se emborrachan, las chicas solteritas de chanchaballo Tómala quien tomará, tómala quien tomará, tómala quien tomará Oye Jesús Leiva, pásame la cervecita Hoy quiero tomar, hoy quiero brindar con el bacaja Si yo soy la borracha, si yo soy esa partida Déjame vivir mi vida, porque así es mi corazón Si yo soy la borracha, si yo soy esa partida Déjame vivir mi vida, porque así es mi corazón Y nos vamos, gracias a Ramón, La Merced, Santana, Chichanaki Y todas las salvas entras Y te canta tu amiga, el bacaja ¡Ale, go! ¿Y quiénes están tocando? ¡Los ilegales del bolfón! Por si acaso ellos son jovencitos Chiboritos, crespitos Y guampetones como el amoroso ¡Ah! ¡Entonces están sabrados! Naturalmente, ustedes lo dijeron Así, así ¡Eso! ¡Alla, alla, 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 alla! Buenas tardes amigos, estamos en Taki Perú TV Por supuesto, disfrutando de la visita de los distintos artistas que llegan a nuestra casa televisora Y por favor, pues Hernán y Mojadito Vamos a recibir con fuertes palmas A Elvita Corazón Así la llaman artísticamente A Elvita Cajavalero Que viene desde San Ramón, Chanchamayo Por supuesto, de la región Junín Bienvenida a Taki Perú ¿Cómo estás Elvita? Buenas tardes Claro que sí, muchísimas gracias Rildo Rojas Yo me siento muy contenta de estar aquí en tu programa Porque bueno, siempre estás apoyando a los valores En los nuevos talentos Y a los artistas también Y a los artistas como tú Que ya van avanzando poco a poco ¿No? Cuéntanos de tu tierra Tu tierra hace calor, ¿no? En Chanchamayo Pues hay fruta O el clima es templado ¿Cómo es? No, la verdad es un clima maravilloso Es un clima Celvalta Único Celvalta, ¿no? Celvalta Celvalta Ceja de selva Ceja de selva Ceja de sierra Ahí estamos Pero es un clima hermoso Yo les invito a todos Para que puedan visitarlo Claro ¿Está creo que a 6 horas de lima O 7 horas, 8 horas? 7 horas En bus económico En bus económico Bueno, Elvita ¿A qué artista? Acércate al micro ¿A qué artista has admirado tú siempre? Desde chiquita Decías yo quiero ser como ella Ah, bueno Yo siempre, siempre he admirado a Sonia Morales A la internacional Sonia Morales Siempre se dividen entre Alicia Delgado Dina Paukar y Sonia Morales Las preferencias Cuando preguntamos sobre su referente Qué bonito que lo digas Y bueno, pues se trata de una gran artista Una gran intérprete de nuestra música peruana Por supuesto, los babies del amor Es el marco musical que te respalda ¿No? ¿Siempre? Sí, claro que sí Ahora último que estamos saliendo Son los babies del amor Porque casi siempre son bien chibolitos Alegres, más movidos Más joviales ¿No? Porque ya como sabes Ya no con los tíos Ya no con los babies Porque bueno Es que no bailan No bailan A ti te gusta la alegría Cuando tocan Y no es Bailan como Bailarín Deben bailar Yo pienso Todos bailamos en ese momento Así como Miguel Salas Baila más que el bailarín Claro Un saludo para Miguel Salas Que está disfrutando De la popularidad Por supuesto Aquí Nosotros estamos Por supuesto También respaldando en esta oportunidad Elvita Elvita Cajavalero Conocida en el mundo artístico Como Elvita Corazón Y los teléfonos Para que te llamen Te contacten Quiero que tú misma Lo pronuncies Solo un número Porque solamente pueden hacer Contrato directamente conmigo Que es el 929-081-754 Por si acaso Repetimos El teléfono está saliendo en pantalla Es el 929-081-754 Los teléfonos Directo con Elvita Cajavalero Elvita Corazón Que en esta tarde Estamos apreciando tus temas Tus temas Por supuesto Que estás promocionando El Pisco Sour Que te pertenece En Letra y Música ¿No? Claro que sí Es una canción Inspirada De mi propia autoría Una canción Que hace mucho tiempo La he grabado Pero no la estaba promocionando Pero ahora quiero presentarles Invitarles también A que escuchen Porque es muy bonito Es muy bonito Las letras Más que nada Las letras Es una realidad Es una realidad Lo que ella ha vivido Por supuesto Y nosotros siempre pues Recordándole Que ustedes tienen una cita Aquí en Taki Perú TV En nuestro propio canal Ustedes chequen Nuestro fanpage Nuestra página Y nuestro canal digital Y nosotros En este fin de semana Estamos disfrutando Pues con Elvita Corazón Elvita No sé Si quieres agradecer Saludar a tus paisanos A la gente Que te está apoyando Para despedirnos Con este tema Que dice Te olvidaré Adelante Claro que sí En primer lugar Quiero agradecer A mi coordinador general Que es Gregorio Huaraca Cahuana Que siempre está pendiente De todas mis actividades Apoyándome Con gran ahínco Con ese coraje Y también agradecer Y también agradecer a todos Mis padrinos Que están en diversos lugares Ya sea En Satipo Pichanaki La Mercedes San Ramón También desde Puno Santa Rosa Melgar Puno Tengo también por allá Madrinas Que bueno Que están apoyándome A todos en general Y al señor Edgar Ramos Alarcón Al señor Augusto Vilches Muñoz David Jaro Bravo Y al señor Walter Muchísimas gracias Para todos Con fuertes palmas Este mojadito Vamos a despedir Con mucha alegría A Elvita Cajavalero Elvita Corazón Y nos vamos cantando Te olvidaré Ay, ay, ay Aquí en Taki, Perú Prefiero morir Y todo el mundo Con las matitas Arriba Te olvidaré Con otro amor Te olvidaré Te lo aseguro No, por favor Que te olvidaré Te olvidaré Con otro amor Te olvidaré Te lo aseguro Que te olvidaré Y la bulla de las mujeres Ella es Ella es Elvita Corazón Para ti, Perú En el imperial de Prolima Norte No comprendo la razón De tu abandono De tu abandono Seguramente Te olvidaré Y la bulla de las mujeres Y la bulla de las mujeres Te olvidaré Te olvidaré Con otro amor Te olvidaré Te olvidaré Elvita Corazón Elvita Corazón Elvita Corazón No comprendo la razón de tu abandono Seguramente 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 Otro amor Llega a tu vida Lo que me duele Lo que me duele Es saber Que te tengo que olvidar Pero no importa Esta vez te olvidaré Lo dudo, lo dudo Lo que me duele Es saber Que te tengo que olvidar Pero no importa Esta vez te olvidaré Esta vez te olvidaré Y que cante con la pujada Te olvidaré Con otro amor Te olvidaré Te lo aseguro Que te olvidaré ¿Con quién? Te olvidaré Con otro amor Te olvidaré Te lo aseguro Que te olvidaré Esos besos Esos besos Esos carices Con otro amor Lo olvidaré Ahora Con mucho cariño Con la empresa de transportes Daddy Jack Daddy Daddy A lo bravo La gente de Ancon Dime Se ha venido todo Ancon Todo Ventanilla Arriba la palito Te olvidaré Con otro amor Te olvidaré Te lo aseguro Que te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Como otro amor Te olvidaré Te lo aseguro Que te olvidaré ¡Así! ¡Vamos, Goyito! ¡Vamos! ¡Cero Rincón! ¡Pásame el agua! ¡Ey! ¡Sonido de la torre! ¡Eso! Para mi padrino Enrique A la rojo Cotera Donnie Escorro ¡Sí! Rezaramba Rezabor Pero bueno Mañana estamos ahí ¿Ah? ¡Bueno gusto Virgen Muñoz! ¡Ancon vive! ¿Dónde está? ¿Dónde está Augusto? Está cheleando Está bailando Está gozando Y en Nueva York Ignacio Trinidad ¡Ego de go! ¡El Ben Rivera! ¡Yoni Cajahuanca! ¡Así! 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 Maridos ¡Arriba! ¡Amañana! ¡Arriba mi amiga! ¿Dónde está Jessica? ¡No hay! ¡Zapatea! 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 ¡El Vita Corazón! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Y por ahí están bailando mujeres bonitas Solitas ¡Solteritas, Jaime! No, no, no Es el Club de las Mujeres Abandonadas De Lima Norte Por los hombres traicioneros ¡Sí, una chica! ¿Y dónde está mi gente bonita? ¡El Chimpote!